Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Saludos para todos. Antes de meternos en la fecha, eliminatorias, partidos en Europa, lo que pasa también en CONCACAF, de todo eso iré hablando durante el día y voy a tratar de hacerlo mejor. Tengo algunos compromisos que no me van a dejar ver. Uno, todos los partidos en vivo. Dos, obviamente hacer el análisis ni bien termine el partido. Voy a tratar de ir haciendo lo mejor posible, tratar de ir viendo partidos grabados lo más rápido que pueda y tratar de ir subiendo algún análisis, algún comentario de lo que pasen en la jornada del fútbol del día de hoy, que es sumamente relevante y que está realmente buena. Antes de meternos con ese día de eliminatorias, quiero hablar un poco del Real Madrid, porque confirmada la lesión de Camavinga, al Real Madrid le empiezan a aparecer problemas. Ha sido, y en realidad creo que no se le da el suficiente mérito al Real Madrid, una temporada plagada de lesiones y prácticamente no lo notamos porque el Madrid está arriba en la liga, porque está cómodo en la Champions, porque lleva todas sus competencias bastante bien. Nos enfocamos en Bellingham y cómo juega y el sistema y nos olvidamos que este equipo ha tenido. A Courtois afuera para prácticamente toda la temporada. Militado por un tiempo largo todavía no ha regresado. A Kepa que se ha perdido los últimos dos partidos. En algún momento perdió por algunos días a Carvajal. Lo mismo le pasó con Mendy por el lado izquierdo. Perdió a Chouameni después de aquella fractura en el pie. No lo va a recibir hasta el año que viene. Ahora pierde a Camavinga. Dani Ceballos, que yo siempre decía a qué se queda Dani Ceballos en el club si no va a tener minutos. Ha tenido muchos problemas físicos. De hecho ahora aparentemente ni siquiera está disponible. Ahora que se le abrirían las oportunidades por las lesiones que tiene en la mitad de la cancha. No está disponible porque viene con molestias. Ni hablar de Arda Guller, la nueva incorporación que hizo el equipo en mitad de cancha y que no ha podido ni siquiera debutar y que a tantas lesiones se le ha sumado ahora un estado anímico que no es el ideal, que viene atrás de las lesiones y que se va a recuperar de todo seguramente. No nos olvidemos que perdió un mes a Vinicius. Es decir, ha sido una temporada plagada de lesiones para el Real Madrid y así todo logra llevar todos sus objetivos hacia adelante. Esto significa que, más allá de las dudas que podemos tener con los delanteros, principalmente con el centro delantero, el plantel está bastante bien armado. Se ha permitido, bueno, lo de Courtois, salieron al mercado a traer a Kepa, pero se ha permitido quedarse sin un central titular, han alternado los volantes, sin Vinicius en algún momento. Es decir, y así todo lleva el proyecto adelante. Ahora, ¿qué pasa con el Real Madrid cuando regrese? Le viene partidos contra el Cádiz y después tiene que jugar contra el Napoli. No va a tener ni a Chua Mení ni a Camavinga hasta la temporada que viene. Perdón, hasta el año que viene. Qué susto, ¿no? Hasta el año que viene. Por lo que tiene que resolver primero el puesto de volante central. Segundo, entender cómo va a jugar el Real Madrid. A ver, supongamos Arquero ya está, Kepa, la línea de cuatro ya está. Rudiger y Alaba de centrales, Nacho puede alternar con ellos, Carvajal de lateral derecho y si no Lucas Vázquez. Ojalá que no se lesione Carvajal para los hinchas del Real Madrid. Y por izquierda tiene ahora dos alternativas, que son Mendy y Fran García, porque se ha quedado sin la oportunidad de Camavinga. Adelante tiene a Vinicius y a Rodrigo, que además van a venir de fecha FIFA larga, jugando en Sudamérica, además partido con Argentina, por lo que va a ser un partido bravo y un partido en el cual los van a necesitar a ambos y seguramente van a ser titulares, sobre todo Vinicius, importantes en ese partido. Van a tener muchos minutos. No es un partido donde Brasil, al menos en la previa, se pueda permitir administrar a Vinicius o a Rodrigo. Entonces van a venir con esa carga. Entonces nos queda encontrarle lugar a los cuatro del medio del Real Madrid. Normalmente el Madrid juega 4-4-2 en defensa, 4-3-1-2 si se quiere en ataque, y eso tiene que ver con la posición de Bellingham. Bellingham cuando el equipo tiene que retroceder y pierde la pelota, retrocede por banda izquierda. Después vienen los dos centrales, los dos volantes centrales. Entonces generalmente Kroos, al lado de Kroos, el volante de contención, Chua Mení o Camavinga, y después Valverde. Eso es lo que va a tener que cambiar el Real Madrid y no tiene tantas opciones, porque ahora se habla de Kroos ocupa el lugar de... Bueno, pero para que Kroos ocupe el lugar de Camavinga y Chua Mení, alguien tiene que ocupar el de Kroos. Y ahí es donde el Real Madrid empieza a quedarse un poco sin alternativas. Va a jugar Bellingham, va a retroceder por la izquierda, va a jugar Kroos, va a jugar Valverde. El único puesto que queda disponible es, o juega Lucas Vázquez pegado a la banda derecha, o juega Modric. Con el agravante, entre comillas, de que Modric tiende a ser algo parecido a Bellingham. A ver, no tiene Modric la llegada al área y la llegada al gol que tiene Bellingham, eso lo tengo clarísimo. Pero digo, el de soltarse de la mitad de la cancha y sumarse a tres cuantos de cancha como para jugar un fútbol más entre líneas y asociativo. ¿Pueden hacerlo los dos? Sí, pueden hacerlo los dos. Habrá que ver, uno, cómo rinde físicamente Modric y cómo rinde físicamente Kroos a una seguidilla de partidos. Dos, en el partido inmediato cuando regresen, cómo estaba Valverde, que va también a venir de una doble fecha FIFA. Y después no tiene tantas más alternativas el Real Madrid. Increíblemente en un puesto donde, habíamos hablado en el arranque de la temporada, tenía una superpoblación o sobrepoblación de jugadores. ¿Puede cambiar de sistema? Sí. Puede pasar a jugar un 4-3-3. Creo que tiene mejores jugadores para eso, poniendo a José Lu de 9 y a Rodrigo y a Vinicius por banda y armar una mitad de cancha con tres volantes, Valverde, Kroos y Bellingham. Y me parece que el equipo quedaría mejor parado. ¿Lo va a hacer Ancelotti? Yo creo que no. Creo que Ancelotti está todavía tratando de desarrollar el sistema para potenciar a Bellingham. Le ha ido muy bien, obviamente, en el arranque de la temporada. Y creo que sería un paso que a lo mejor podría confundir, salir de ese esquema, cuando lo que está haciendo es tratar de perfeccionarlo. Ustedes saben, yo he hablado mucho de ese esquema. A mí hay muchas fases del juego que todavía no me convence. Claro, está sacando los partidos adelante y lo hace con jerarquía y algunos con buen juego. Pero hay muchas fases de cómo potenciar a Vinicius y a Rodrigo que se han perjudicado, cómo generar más situaciones de gol, cómo no depender tanto de Bellingham. ¿Cuánto va Bellingham ser capaz de sostener este nivel goleador siendo él un volante con mucha llegada y en un sistema que lo favorece y que sea creado en el Real Madrid para que él brille? Pero después, yo no sé cuánto será. De hecho, tengo mis dudas de si Bellingham es capaz de sostener un ritmo goleador a tal punto que el Madrid dependa de sus goles. Esas son las alternativas más importantes que tiene como para afrontar lo que le queda de año. El 4-3-3 o el 4-4-2. Hay otro jugador que puede pedir minutos al grito si es Brahim Díaz, que viene de hacer un buen partido, de aprovechar su oportunidad y de dejar claro que él está también como para poder competir. A mí se me hace, al menos por ahora, incompatible con todo esto. Y ese es el gran problema que creo que tiene Brahim Díaz en el Real Madrid. El otro día jugó y brilló reemplazando a Bellingham. Dicho esto sea de paso, no nombré entre las lesiones la de Bellingham que se ha perdido un par de partidos. Entonces, en el lugar de Bellingham, sí toma esa aposta creativa y de llegar al área y lo hace por banda izquierda y después retrocede a la mitad de la cancha. Ahora, estando Bellingham, yo no creo que Ancelotti se juegue a poner, salvo algún partido especial, a Bellingham con Cross, con Valverde y con Brahim Díaz. A lo mejor sí. Y lo intenta en algún partido como para administrar minutos porque tanta profundidad no tiene a esta hora y necesita ir sumando minutos e ir administrando. Lo que sí está claro es que en un lugar de la cancha donde tenía prácticamente una superpoblación y hasta tenía problemas de cómo administrarlos, ahora se encuentra con otra falencia. Hay otra alternativa que yo la veo menos probable pero que existe para el Madrid y es jugar a Lucas Vázquez por banda derecha. Es decir, poner a Bellingham, que repito, retrocede de banda izquierda después juega suelto, poner a Cross con Valverde y poner a Lucas Vázquez por derecha. Y de esa forma ir administrándose o un partido hacer eso, otro partido poner a Modric, tiene que ir rotando y tiene que ir administrando porque ahora en esta situación de la mitad de la cancha tiene a dos jugadores como Cross y como Modric que aparentemente les cuesta ya el 90 minutos y 90 minutos tan seguidos y además con equipos tan intensos como le vendrá el 29 contra el Napoli después de jugar contra el Cádiz. Así que son problemas realmente importantes los que tiene Ancelotti y los que tiene que resolver y además pidiendo que no se le lesione nadie arriba. Porque si Vinicius o Rodrigo llegan a sufrir alguna molestia llegan a perder el vuelo de Brasil y ya se les meten un problema al Real Madrid porque ahí sí que está realmente justo. Es verdad, podría aparecer Brahim Díaz ahí adelante en lugar de uno de los dos pero ahí es donde está más flaquito el Real Madrid donde tiene menos recursos y donde se puede permitir menos ausencias que en la fase defensiva o que en la mitad de la cancha con todas estas alternativas aún con la situación que tiene de haberse perdido a Chua Mení y a Camavinga de aquí hasta el resto de la temporada o hasta la temporada que viene. Habrá que ver si algún juvenil puede jugar también pero está realmente difícil. Conclusión, esas son las alternativas que yo le veo al Real Madrid. Me parece que a lo mejor el 4-3-3 con retrocesos de Rodrigo y Vinicius serían muy buenos. Estoy casi seguro que Ancelotti no lo va a utilizar y que va a seguir con el mismo esquema. Otra posibilidad que tampoco creo que vaya a pasar por eso no la mencioné antes es retroceder un poco a Bellingham. Bellingham no tiene que ser siempre el goleador del equipo y puede el Real Madrid ahora que tiene menos volantes darle otras asignaciones que tengan más que ver con la presencia en la mitad de la cancha que con la llegada de gol. Tampoco creo que lo haga. Es una posibilidad que tiene porque Bellingham lo puede hacer y lo puede hacer muy bien pero creo que nadie va a sacar en este momento a Bellingham de ser el llegador que termina metiendo prácticamente todos los goles del Real Madrid. Esto les quería contar con respecto a lo que a lo que está pasando en el Real Madrid. Queremos jugar más alternativas que Alaba juegue de volante y que Nacho juegue de central con Rudiger. Tampoco lo veo muy viable pero son cosas que puede hacer el Real Madrid si es que quiere si queremos jugar a encontrar posibilidades de alineación pensando en lo que se le viene. Repito. Cádiz el 26 Napoli el 29 el 2 de diciembre Granada después juega con el Betis y con Unión Berlín el 12 ahí probablemente ya esté muy avanzado en la Champions asegurado el primer lugar también tiene esa ventaja también que ya está clasificado y después le viene Villarreal a la vez antes de llegar a enero que la temporada arranca el 3 de enero. Eso del Real Madrid más adelante eliminatorias porque se viene gran día de fútbol europeo sudamericano y de CONCACAF. Saludos para todos mis amigos.